El mandamiento 257 o positivo 103, que dice honrar a los sabios y ponerse de pie ante su presencia. Bueno, pues cuando leí el mandamiento dije que es fácil, en cinco minutitos me lo voy a echar y hemos visto lo que es honrar, este cuando hemos visto el mandamiento de honrar a los padres, que es no interrumpirlos, ponerse de pie ante ellos, no ocupar sus lugares, etcétera. Pero después cuando vi el versículo, pues ahí ya me entró alguna inquietud, el versículo es Levítico 19.32, si gustan ir a sus Biblias para leerlo, Levítico 19.32 Dice, ante la senectud te levantarás y honrarás la presencia del anciano y temerás a tu Dios, yo soy Yahweh. Bueno, aquí estamos viendo, este primeramente, que está hablando de la senectud y este de la presencia del anciano. Leyendo el comentario de Rashí, que es este de lo que nos basamos, este para ver los mandamientos, este coincide exactamente con lo que dice el mandamiento. Rashí dice que este mandamiento es aplicable sólo al anciano, que en hebreo quiere decir un hombre que ha adquirido sabiduría. Entonces aquí este, él dice también tajantemente, pues que no aplica para las personas de edad avanzada, que no son sabios de la Torá. Aquí es donde me surgió por la duda, así que me puse a investigar un poco más a fondo, primeramente para ver pues cuál es la diferencia o si es lo mismo senectud que un anciano. Entonces encontramos que la palabra de senectud es la palabra seibá, que quiere decir literalmente vejez. En otras versiones lo encontramos como hombres de pelo canoso, personas de las canas, ok, entonces aquí si hablamos de personas de edad avanzada. Y un anciano, por otro lado es la palabra saquem, es otra palabra y su raíz quiere decir efectivamente hombre que ha adquirido sabiduría, en donde no siempre importa la edad, sino más bien la sabiduría que uno tiene obviamente respecto a la Torá y a la forma de vivir. Entonces encontramos primero en el versículo, versículo no en el mandamiento que habla de dos tipos de personas, las de edad avanzada y los sabios de la Torá, entre los de edad avanzada obviamente puede haber sabios de la Torá e ignorantes de la Torá, ok. Y también encontramos una diferencia entre lo que la Torá manda hacer ante uno y ante otro, ya que dice que ante la senectud, ante las personas de edad avanzada te levantará, atrás, ok, lo cual es una señal de respeto, pero enseguida dice que ante la presencia de un anciano o sabio, ante ellos debemos guardar honra. Hemos visto lo que es honra, como comentábamos, pues levantarse ante ellos, no sentarse en su lugar, no interrumpirles y otra serie de actitudes que debemos de tener ante estas personas. Ahora meditando en la opinión de Rashid, que es muy tajante al referir que una persona que es de edad avanzada pero no sabe en la Torá, pues no hay que levantarse ante él, yo ahí me preguntaba pues qué tan cierto hay en ello o qué tanta servidura hay ahí. Entonces, yo comentaba precisamente ese día con Juan Carlos, pues hay veces que yo en lo particular personalmente yo tengo ciertas reservas en comentarios de judíos ortodoxos, ahorita voy a explicar por qué antes de que me lynchen, este por qué ahorita lo voy a explicar. Entonces, regresando al versículo, pues lo que yo digo es si Yahweh se hubiera referido únicamente a los sabios de la Torá, porque el versículo no dice simplemente a los ancianos honrarás, ok, en la palabra honra ya viene implícito el levantarse, pero no dice eso, habla de dos personas y habla de una actitud ante unos y ante otros, ok. Entonces, el mandamiento que más se le asemeja, honrarás a tu padre y a tu madre, pues no dice tampoco te levantarás ante tu padre y a tu madre y les honrarás, solo dice honrarás porque ahí ya viene implícito el levantarse. Entonces, yo creo que para encontrar el verdadero espíritu del mandamiento en particular y de todos yo creo, siempre debemos de pensar en nuestro Mesías, en Yahshua, ok. ¿Qué pasa con él? Él se sentó a comer con publicanos, él hablaba con prostitutas, incluso ayudó a levantar a una y la perdonó con amor. Entonces, yo me preguntaba, pues qué habría hecho este Yahshua en sus tiempos a levantarse ante una persona anciana de Canas y si Rashid le hubiera dicho, no, estás mal, no debes de levantarte ante una persona anciana. Entonces, digo ya de manera personal, ¿qué piensan que hubiera hecho Yahshua? Yo creo en lo particular, pues que le habría dado razón a lo que dice la Torah, de levantarse y dar respeto a una persona de Canas, aunque no sea un sabio en la Torah. Entonces, en síntesis, tomando en cuenta primeramente lo que dice el versículo y pensando en lo que habría hecho Yahshua, que es nuestra referencia, yo creo que el mandamiento, pues debe de ser que hay que levantarnos con respeto ante las personas de Canas, ante los ancianos, ante las personas de edad avanzada y dar la honra a las personas sabias, sabias de la Torah. Y aquí también es importante, pues pasar al otro punto de cómo identificamos o al menos cómo sabemos quiénes son las personas sabias de la Torah o las personas que han adquirido sabiduría. Yo creo que la sabiduría, pues muchos ya lo relacionamos con una persona intelecta, estudiosa de la Torah, que se la sabe al derecho y al revés, pensamos en los rabinos, con sombrero, con barba, ya es algo que se nos viene inconscientemente a la mente, pero pues vamos a ver lo que es realmente la sabiduría, para esto aquí nos remitimos, pues al hombre más sabio que ha existido, que fue el Rey Salomón. Entonces, la sabiduría, en Proverbios 1.7, que fue escrita por Salomón, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, y qué es el temor a Yahweh, pues es el reconocer que existe y que hay consecuencias si no le obedecemos, no es un miedo infundado el vivir con miedo de él, simplemente reconocer su existencia y que debemos de obedecerle porque si no, pues va a tener consecuencias a nuestra vida, ese es el temor a Yahweh. Cómo le obedecemos, cómo sabemos que le obedecemos, pues están sus mandamientos, que están en la Torá y en los profetas. Ok, entonces ya yendo un poco más a fondo para saber lo que es sabiduría, que el principio es el temor a Yahweh, en Primera de Reyes 3.9, que es cuando Dios le da la sabiduría, inteligencia y sabiduría a Salomón. Aquí Salomón le pide un corazón sabio para juzgar con rectitud y para discernir entre lo malo y lo bueno, aquí no está hablando respecto a la sabiduría de un conocimiento pues tan profundo de lo que es la Torá, siempre hay que conocerla para saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hacer, pero aquí habla de un corazón sabio para discernir entre lo malo y lo bueno y también hay la inteligencia, también Dios le dio inteligencia y sabiduría. Entonces dentro del temor a Yahweh, pues tenemos tres tipos de personas, tenemos los sabios que ya vimos lo que es sabiduría, aquel que puede discernir entre lo malo y lo bueno, que puede juzgar con rectitud, hay los sabios intelectuales que son los que aparte son estudiosos de la Torá, que son letrados y hay simplemente los intelectuales, los intelectuales normalmente estudian mucho, pero no tienen un corazón para discernir entre lo malo y lo bueno y seguían únicamente por su intelecto que les ha sido dado. Entre los sabios intelectuales y los intelectuales, en aquellos tiempos surgió la ley oral, dentro de la ley oral había leyes que estaban conforme a la Torá y otras que eran contrarias a la Torá y seguíamos pues también con los sabios, entonces aquí hay una desviación en la ley oral, porque hay muchas leyes que no van conforme a la Torá, entonces ahí ya se está perdiendo la sabiduría, entonces pasan los años y antes de que llegue Yahshua, pues tenemos sabios, sabios intelectuales y los intelectuales que vendrían siendo los escribas y fariseos, que son los que adquirieron el poder en esa época. Entonces cuando viene Yahshua, él es la Torá viviente, él sabemos que él vivió y vivió la Torá en su máxima expresión, él se opuso a los escribas y fariseos con las leyes orales, con las obras de la ley que habían impuesto, que eran de mucha carga, de mucho yugo para las personas, ok, y sin embargo estuve en línea pues con los sabios y sabios e intelectuales que habían y que iban conforme a la Torá, pero él además vino por las ovejas perdidas de Israel, que vendrían siendo, pues vendríamos siendo muchos de nosotros y por los impíos y pecadores judíos, ok, después de Yahshua pues surgen otras corrientes, tenemos a los cristianos o mesiánicos, judíos mesiánicos, que son los judíos obviamente que creen en él y los judíos ortodoxos que aún están cegados porque no reconocen todavía a Yahshua, sabemos que hay un plan de Dios para ellos, que en algún momento se les va a quitar el velo, pero pues surgen estos tres grupos digamos con todas las corrientes que hay, los cristianos o mesiánicos tenemos el Nuevo Testamento, en donde pues en todas las vertientes que hay, hay unos que son contrarios a la Torá y otros conforme a la Torá, los judíos ortodoxos y judíos mesiánicos tienen el Talmud, que como ya veíamos, el Talmud es una recopilación de la ley oral y todo lo que se ha venido escribiendo, que también hay conforme a la Torá y contrario a la Torá. Entonces regresamos a lo mismo, en todos los grupos tenemos sabios, sabios intelectuales y solo intelectuales que normalmente se creen o nos creemos, lo que sea, sabios. Entonces ya dentro de nuestro grupo de lo que es raíces hebreas, pues nosotros intentamos o tratamos de regresar a lo que es la Torá, a la recuperación de la ley de Dios, de los mandamientos, esto nosotros lo hacemos a través de Yeshua que es la Torá viviente, si es la Torá viviente pues todo es conforme a la Torá, no puede haber contradicción y entonces aquí pues es más fácil llegar a la sabiduría, si seguimos esta línea, ok, en donde Yeshua es nuestra cabeza y nos basamos en todo lo que él dice. Obviamente tenemos a los judíos que tienen enseñanza muy positiva, muy positiva pero hay otra enseñanza que pues no es conforme a la Torá, pues a veces debemos de hacer un lado. Entonces la enseñanza de los judíos nosotros tenemos que filtrarla para saber si es conforme a lo que Yeshua y a su Torá, nos dice para poder pues nosotros tomar en cuenta ciertos comentarios que pueden o no ser conforme a la Torá. ¿Qué es lo que pasa con nosotros a veces? Y cuál es el problema a veces, que si decimos ok, la Torá es nuestro, es lo principal para nosotros la ley de Dios pero muchas veces tomamos como primer plano a los judíos y su enseñanza, ok, ya vimos que pueden ser conforme o no conforme a la Torá pero muchas veces es nuestra primera línea los judíos, no tengo nada en contra de los judíos, al contrario es el pueblo de Dios, sabemos que hay un plan para ellos pero también sabemos que Yeshua estuvo en contra pues de los antecesores que fueron escribas y fariseos en donde no cumplían la Torá al pie de la letra. Entonces a veces dejamos pues de un lado a Yeshua donde todo es conforme a la Torá y entonces a veces donde nos perdemos. Entonces yo creo que la verdadera sabiduría pues debemos de seguir una línea que es muy clara, siempre pensar en qué habría Yeshua, cómo vivió Yeshua, qué es lo que él haría para en verdad saber qué es lo que el verdadero mandamiento o los mandamientos no quieren decir porque hay muchas opiniones, afortunadamente después encontré en otra de las opiniones que vienen con los textos que nos da Omar, que si hay otras opiniones de judíos en donde dicen que levantarse sí aplica para los hombres de edad avanzada, ok, hay otra opinión afortunadamente para mí, si no ya me verán aquí linchado, pero yo creo que es eso el principio de la sabiduría, siempre tener a Yeshua como nuestro centro, de él se debe de derivar todo, no somos judíos, somos injertados en el pueblo de Israel pero muchas veces queremos poner encima a los judíos por encima de Yeshua, que ya fue judío pero él fue la Torá viviente, es el hijo de Dios y es sobre el que nosotros debemos basar toda nuestra enseñanza y filtrar sobre él todo lo que aprendemos para ver lo que es correcto y para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entonces esto es lo que encontré respecto al mandamiento, espero que sea de bendición, de edificación, yo lo tomo así, obviamente cada quien tiene su opinión personal y le damos gracias al Eterno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!